El que tenga tienda, que la tienda El que tenga tienda, que la tienda Si tu no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Y nada se puede hacer Cuando una mujer decide olvidar Si tu no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Y nada se puede hacer Cuando otro hombre ocupa tu lugar Si no la cuidas, si no la besas Si no demuestras que te interesa Si no le entiendes ni admiras su belleza Alguien lo va a hacer por ti Si no confías, si no la abrazas Si ya con ella tiempo no pasa Y si no aportas nada en la casa Alguien lo va a hacer por ti Y ese alguien será el que conquistará La persona que a ti te ama Se va a quedar con tu silla Tu plato, tu baño, tu hogar, tu mujer y tu cama Y va a ser tarde cuando te des cuenta Que era verdad lo que ella te dijo Y ese alguien será el que todos los días verá Como crecen tus hijos Si tu no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Y nada se puede hacer Cuando una mujer decide olvidar Si no la escuchas, si no la animas Si no cambias la rutina Si no la sacas ni de aquí a la esquina Alguien lo va a hacer por ti Si no bromeas como antes Ni te preocupas en verte elegante Si en la noche no eres buen amante Alguien lo va a hacer por ti Y ese alguien será el que conquistará Para la persona que a ti te ama Se va a quedar con tu silla Tu plato, tu baño, tu hogar, tu mujer y tu cama Y va a ser tarde cuando te des cuenta Que era verdad lo que ella te dijo Y ese alguien será el que todos los días verá Como crecen tus hijos Si tu no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Alguien te la va a chequear Y nada se puede hacer Cuando una mujer decide olvidar Si tu no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Alguien te la va a cuidar Y nada se puede hacer Cuando otro hombre ocupa tu lugar El que tenga tienda Que la tienda O si no que la venda Alguien te la va a cuidar Todos los días Recuerda Nadie sabe lo que tienes Hasta que lo pierdes Alguien te la va a cuidar